Lo pasado, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Morelos, José Luis Alarcón, fue removido de su puesto por incompetencia. Se descubrió después que la única experiencia que podía presumir era la de haber sido director de las escuelas Harmon Hall. Pero Gutiérrez, un funcionario cuestionable, no es la excepción, es la norma. Obras inconclusas, carreteras y deficiencias técnicas, licitaciones a modo, pérdida de documentación, opacidad, sobrecostos y desvío de recursos. Estas son las cuentas que entrega una 30 de delegados estatales de los centros de comunicaciones y transportes en el país. Una investigación elaborada por el financiero Bloomberg basada en documentos de la Auditoría Superior de la Federación, revela que el paso exprés de Cuernavaca no es la única obra que ha presentado inconsistencias durante su licitación, construcción y mantenimiento de lo que va de la presente administración. De acuerdo a decenas de auditorías, las irregularidades son sistemáticas, se extienden por todo el país. Pero en particular, seis delegaciones acumulan la mayor parte de los problemas detectados desde que comenzó la gestión de Gerardo Ruiz Esparza. Se trata de Zacatecas, Michoacán, Colima, Veracruz y el Estado de México. En muchas ocasiones, son los mismos delegados, cesados de un estado a otro y después trasladados a otro, los responsables. En la primera posición de esta lista se encuentra Zacatecas. Al iniciar este sexenio, fue nombrado como director Luis Alfonso Péchar Bustamante, destituido en noviembre del 2016. Hoy, se le investigan por irregulares por más de 207 millones de pesos en la modernización de la carretera Fresnillo-Valparaíso y Jerez-Tlatelango, la construcción de la habilidad siglo XXI, la ampliación del periférico Bicentenario y la construcción del libramiento Guadalupe-Zacatecas, entre otras obras. En el segundo lugar de esta lista, se encuentra la delegación en el estado de Michoacán. En lo que va de la gestión de Gerardo Ruiz Esparza, han sido nombrados tres delegados estatales, Roberto Cervantes Martínez, Alejandro Lambretón Narro y Florentino Cayoa Pulido, de los cuales es Roberto Cervantes Martínez quien posee el mayor número de quejas. Durante la administración de este, se realizó la modernización del Anillo Periférico Oriente, en la Villa Alcaleta de Campos, Pátzcuaro-Tacámbaro, así como el mejoramiento de las carreteras al Estado de México, Pátzcuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas y los libramientos de Morelia y Uruapan, entre otras obras. Estas están bajo investigación por irregularidades que alcanzan los 30 millones de pesos. Y en el último lugar de esta lista se encuentra el Estado de Colima. Como sus demás compañeros en el Estado, el delegado en Colima, Óscar Alejandro Torres Contreras, fue instituido en el 2016. A Torres Contreras se le detectaron irregularidades históricas por más de 277 millones de pesos en las obras de las carreteras Guadalajara-Manzanillo, PES-Bela-Jalipa y el libramiento de Tecomán. También en obras portuarias, en el perrocarril y hasta en la construcción para la terminal de gas natural licuado en Manzanillo, entre otras. Se le acusa de opacidad y de usar materiales de baja calidad. No son los únicos, mañana el financiero Bloomberg presentará más integrantes de este mapa de corrupción en las delegaciones estatales, que se han convertido en un carrusel en el que muchos delegados dan la vuelta pese a estar sancionados. Para el financiero Bloomberg, Raúl Linares.